¡No! ¡Y pongan atención! Lick, ¿por qué se vendió mi buen Lick? Me vendí... No sabes cómo me han dicho eso. Y para venderme, pues, hubiera tenido yo que estar en venta. Pero si yo fui ahí, y yo traté, y yo platiqué... ¿En qué momento vendí algo? A ver, nada más lo voy a aclarar. Les dije, yo fui a platicar con ellos, y muchos de los asuntos que ustedes me han hecho ver, que les gustaría que a lo mejor fueran ya legales, o situaciones de apoyo, lo investigué perfectamente en los partidos. Y este, con fábula perfecto, por ejemplo, lo que les decía, lo de las 40 horas laborales, por ejemplo. Hace año y medio empezaron con eso. Precisamente, la bancada naranja estaba dentro de esa discusión. Que luego no sé cómo le torcieron el asunto en TikTok. Que empezaron a decir, los de la bancada naranja son los que están pausando lo de la reforma laboral de las 40 horas. Bueno, pues me meto a investigar y... A ver, ¿qué es el asunto de las 40 horas? Sí, efectivamente México es de los países que más horas labora a la semana. Entonces, algunos otros países han logrado la reducción de la jornada laboral a 40. Aquí la proponen y la pasan a la Cámara de Diputados. Pasan el dictamen y luego la echan pa' atrás porque se dan cuenta que, ey, 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 esa bronca se tiene que discutir primero en comisiones. Se arma una comisión con representantes del partido y de los demás. Y entonces se discute. No es de qué pasa en un fast track. Así, aviéntala ahí a ver qué pasa. Porque, a ver, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué viene el diagnóstico? ¿Cómo se hizo en otros países? Y lo podemos llevar a cabo. Pero no, como hicieron todo con las patas. Se atoran y regresa dictamen. Entonces, se comen ese periodo de sesiones. El segundo periodo del 2022. Y dicen, no, pa' el 2023 vemos. Ok. Y a mí me empiezan a preguntar, ¿Elik ya se aprobó? Y yo, ¿en qué momento? ¿En qué noticia? ¿O dónde dijeron? Pues hay personitas que mueven los medios y dicen, en el Congreso la iniciativa de las 40 horas va viento en popa. Fuéramos barco. Le digo, a ver. Pues no pasa en el 2022. Porque había que discutirlo primero en las comisiones. Bueno. Ya pa' el otro año se hace la comisión. Y se quedan acá como que no pasa nada y no discuten nada. Va el segundo periodo de sesiones del 2023. Que empezó en... En agosto empezó. Y la gente empieza. ¡Ey! Lo de las 40 horas. Pues tampoco. Y eso que yo sin estar allá, ¿eh? Yo de acá desde Tampico nomás leyendo, digo... ¡Qué desmadre! Pero... Pues hicieron, güeyes. La persona que estaba llevando a cabo la iniciativa. De repente levantó la mano. Era una persona de morena. Le dijeron, no, güey, cállate. Ya. Pero, pues el chiste es que... Nada. Y dicen, no, pa' el otro periodo. El del 2024. El presente. ¿Qué pasó? ¿Les digo qué pasó? ¿La realidad? Desde comisiones dicen que no pase al pleno para la discusión. ¿Por qué? Porque el presidente dijo... No, no, no. Eso está muy politizado. Después de las elecciones. ¿Y tú después de las elecciones ya no vas a estar ahí? Sí. O sea, ¿quién? Ah, porque entonces hay que votar otra vez por el partido que en seis años no lo hizo. Para que nos convenza de que en el próximo... ¡Sí! ¡Sí gana! ¡Ah! ¡Genios! Y esa y... ¿Y dónde quedó la Mary Jane? ¿Y dónde quedó el aguinaldo también? Y todas esas que empezaron a usar al más puro estilo de la vieja política. Increíble, ¿eh? A la vieja política pura. La de te prometo, pero te digo que sí, pero no te digo cuándo. No, no les dijeron nada. Entonces, ahora veo que ayer sale la candidata de ese partido y dice... Yo les prometo, les prometo, que se votan por mí, lo analizamos 50 años, medio siglo con ese rollo de vamos a bajar la jornada laboral y siguen vendiendo el mismo cochino y podrido atole. Está bien, cabrón. Porque aparte de lo que hicieron, la iniciativa estuvo, pues, mal formada desde un principio. ¿Por qué? Porque les voy a decir qué pasó en los otros países. En Chile ya entra en vigor, ¿eh? O sea, sí la probaron. Y en otros países también, pero no es así de sencillo de que... Eh, vamos a probarlo así, ponla ahí y todos votamos y sí y ya. Aquí hay dos grupos, empresarios y trabajadores, ¿no? Entonces, parte de lo que es una chamba política, pues, sería mediar entre los dos grupos para que todos queden conformes y sea algo bueno para todos. Pero no, acá dijeron, anima a los trabajadores ahí a que quieran 40 horas y para que así se vengan con nosotros. Cosa que vendieron atole. Para que se apruebe una propuesta, una iniciativa como esta. Obviamente se habla con los empresarios y se tienen que hacer cosas matemáticas. Cosas científicas, digámoslo así. El hecho es que un patrón que tiene una nómina, que tiene unos 100 trabajadores. No sé, aunque tenga tres le duele. Pues, obviamente, al trabajador que trabaja ya 40 horas, pues, hay menos trabajo que al que está acostumbrado ahorita, ¿sí? Porque, pues, son horas, es trabajo y remuneración, utilidad. Y después de los impuestos ya estoy bien madreado porque el gobierno es mi socio. Ahora me vienes a madrear con mi nómina. Eso, ojo, no es justo. Para nadie. Ni que jueguen con los sentimientos del trabajador que quiere trabajar dignamente. Ni con los sentimientos y la cartera del patrón. ¿Por qué? Porque dice, no, ¿sabes qué? Mejor cierro. Ya no es negocio. Se trata de que todos ganemos. Y eso es lo que yo pienso. Que todos deberían de ganar. Pero para todos ganar necesitas echarle coco. No así a lo estúpido. Entonces, lo que se hace en los otros países es, ¿sabes qué? Yo gobierno, le digo a los empresarios, Ey, güey, voy a bajar la jornada laboral a 40 horas. No te me esponjes. Te voy a dar descuentos en tus impuestos para que tú puedas amortizar el madrazo de que ahora tus trabajadores trabajen 40 horas y seguramente vayas a tener que contratar a más personas para lograr el mismo trabajo y seguir teniendo la misma utilidad. Bueno, pues, hagan de cuenta que les valió queso. Nada más dijeron, vamos a subir las 40 horas. Como a ver qué pasa. Ni siquiera lo vamos a elaborar bien porque sabemos que no la vamos a probar. Si quieres ver la teoría conspiranoica. No nos faltan dinosaurios en esta historia porque los dinosaurios dijeron ¡Ni madre! De entrada. No dijeron, oye, vamos a discutirlo, vamos a ver cómo. No, dijeron, no, ni madre. Entonces, sí hay dinosaurios en esta historia. No nada más es eso que les digo, que es bajar los impuestos, amortizar el madrazo para los empresarios, incentivarlos de alguna forma. Es como la implementas. Esta no puede ser implementada de golpe. Se tiene que ir implementando gradualmente. O sea, en secciones. O sea, ahorita, bueno, si trabajas 48, el próximo trabajas 46, al próximo 43, y 41, y 40. Digamos una cosa. Entonces, los trabajadores dicen, bueno, a la larga de aquí a 4, 5, 6 años, en otros 6 años, estaré trabajando en una jornada de 40 horas. Y el empresario dice, bueno, ahí me da chance ese año para ir nivelándome, ¿sí? Mientras me amortizan el golpe. A lo mejor contrató una persona, y el próximo año contrató otra. Y todos vamos subiendo. Pero no, aquí valió madre, ¿sí? Les valió gorro y dijeron, no, pa' la otra, pa' la otra. Ahorita era el momento, se supone que tú tienes la mayoría llamada relativa en el Congreso para probar lo que se te índole. Entonces, el hecho de que me digas que en la próxima, en la próxima, pues, ¿qué tienes seguro? Se llama democracia, no sabes ni tú, ¿sí? A ver cómo quedan los congresos, a ver cómo quedan los locales, porque también intervienen hasta los congresos locales. Porque primero se tiene que reformar el artículo constitucional laboral de la jornada. Y luego, en la ley federal. Y entonces, la Cámara Nacional dirá, andamos chidos porque ya se discutió bien, está bien hecho, pasa al Ejecutivo, dicen, ok, maguey. Se pasa a los congresos locales, ¿sí? Y de ahí de los congresos locales, si se obtienen la mínima de 17, 17 congresos, pues ya podemos pasar a publicarle en el Día Oficial de la Federación y que inicie su vigencia. Pero no. Y esa es una triste historia. Entonces, yo hoy lo platico con los compas naranjas, los estacón maines. Me dice, güey, yo soy también de los que la impulsó. Entonces le dije, yo lo meto de propuesta. Jala, 40 horas laborales. Y otros me empezaron a decir hoy, populista y yo, cabrón. ¿De qué tiene populista? En un chingo de países ya tienen la jornada laboral más abajo. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Porque no te pudiste conciliar con los empresarios. Porque la pasaron a la, ahí va, a ver qué pasa. Y las cosas mal hechas no sirven. Las cosas se deben de hacer bien, con calidad. Yo voy por eso. Y ya. Porque me enojo. No. Y pongan atención.